de tema, pues sabemos que tú estuviste ahí, adentro, no pudiste escuchar como muchas cosas, pero sigue este tema con el papá de tu hijo. A ver, vamos a ver. ¡Está pegado! A ver, vamos a ver, Lina. Tú comentaste dentro de la casa parte del cual fue el problema y del enfrentamiento que tuviste con la mamá del papá de tu hijo, o sea, tu ex-suegra. Él cuenta una situación que sí me gustaría que escucharas porque como mujer y como la mamá de tu pequeño, sí me gustaría escuchar. Adelante, gracias. A ver si lo vemos. Esto te lo tengo que preguntar. ¿A cada cuándo ves a tu hijo? No lo he visto. Tienes seis meses que no lo ve. Tengo seis meses que no veo al niño. Pero espérame, si la mamá estaba en un reality, ¿por qué no lo podías ver? Lo mismo digo yo. Pero bueno, es un tema que te acabo de comentar ahorita que lo que significa para mi madre. Madre y padre, ¿no? Exacto. ¿No lo viviste? Claro. El día que la madre de mi hijo le llamó a mi mamá, la madre de tu hijo, ¿o qué? El día que le dijeron a mi madre enfrente de mi cabrón, fue por eso que yo me separé. ¿Por qué? Porque la señorita siendo madre, y así le falta el respeto a lo más agrado que yo tengo, y no nomás eso, yo me había comprometido. Yo me fui a un reality, inseparable es que lo ganamos los dos. De mi premio, yo le compré un anillo de 23 mil dólares. De mi premio. Esa mujer tiene un anillo que yo le di de 23 mil dólares, que me iba a comprometer y me iba a casar con ella. Esa sí, sí te regaló una. Qué bueno que ahorita ya sé lo que cuesta, pero ahorita... Wow, esta entrevista, la verdad, yo creo que está aprovechando como toda esta ola, yo salí a decir mi versión, jamás tengo por qué mentir, una, porque es el padre de mi hijo, dos, porque no tengo por qué sumarle más cosas a este tema, que es bastante complicado, amaba al señor y por lo tanto respetaba a su familia siempre, les abrí las puertas de mi casa, yo conté que tuve un altercado con ella el día del bautizo, que fue a las 11.50, casi 12 de la noche, y por supuesto que me defendí, porque a mí nadie me falta el respeto y menos lo iba a soportar también de mi suegra, la que iba a ser, ¿no? Me iba a casar con ese señor, porque ahí estaban mis planes. Y haya sido o no, que era claro, no dije eso, de todas maneras no es una... Es para que él haya dejado la casa y abandonado a su hijo, desde ese día él no apareció en la casa, eso fue el 3 de septiembre, como lo he dicho en todos mis relatos, aquí y en los temas legales, él desapareció, él jamás volvió a llegar a la casa y a los tres días que yo me doy cuenta que desaparece por completo, pues empieza todo esto y abandona a su hijo por completo. Entonces, lo haya hecho o no, no justifica absolutamente nada la irresponsabilidad de este señor hacia su compromiso o hacia el compromiso con su hijo. Lo que a mí me llama la atención es que estas declaraciones vienen después del relato que tú dentro de la casa haces, que fue justo en el bautizo que se te puso al tú por tú la señora y te dijo, yo soy más perra. Ok. Qué bueno que te lo dice. Que tú. Así te lo dijo. Hubo una confrontación. ¿Tú le respondes? Yo le respondo porque además no entiendo por qué sucedió eso que nos llevábamos muy bien. Nos estábamos despidiendo, ya teníamos que irnos. Yo estaba subiendo las cosas a la camioneta, traía yo a mi hijo en brazos. Se molesta porque creo que no me despido en el momento que ella quería, pero estaba gestionando otras situaciones. Me jala y me dice, conmigo no. Y yo, conmigo no, ¿qué? Yo soy más perra que tú. Eso sí lo he dicho todo el tiempo. Ni le sumo ni le resto. Pues, obviamente me defiendo y le dije, no, señora. O sea, si hubo un, hey, conmigo no. Y él ni estaba presente. Lo doloroso aquí fue también que él, sin saber la situación, porque además tampoco estaba en un estado donde se podría acordar de la situación, fue violento. Entonces, entre la violencia de la señora y la violencia de mi pareja en ese momento, yo me doy cuenta de qué hago aquí y huí para mi casa. Pero nunca le dijiste lo que él dice. Jamás, jamás le mencioné esa palabra, jamás le falté al respeto a la señora. Ella fue la que me faltó al respeto a mí y por supuesto que me defendí, pero nunca mencioné esa palabra, la verdad. Pero, híjole, estoy impresionada porque cada vez son cosas nuevas. Entonces, yo estoy muy tranquila, con mi conciencia tranquila. Esta es la verdad, se los digo una vez más. No le he cambiado a mi versión desde que le he dicho y por eso yo me separé. No es que él decidió separarse, él abandonó el hogar y abandonó a su hijo desde el 3 de septiembre. Pero ya tienes una niña de 23 mil dólares. ¡Mana, no sabía cuánto estaba evaluado! ¡Qué bueno! ¡Eso dice! Oye, y cómo, después de unas semanas de ausencia, ¿cómo te recibió tu hijo? Ay, no saben. De verdad lo quería grabar, pero son esos momentos que tienes que vivir al 100 que no pude ni poner el celular. Mi hijo me ve, no sabía si llorar o reír, se pone todo nervioso, lo dejé como que entendiera sus emociones, me agacho porque siempre le digo abrazo. Viene corriendo y me agarra la carita y me dice, ¡Mamá! Yo sí, bueno, yo lloraba, lloraba, me agarraba la cara. De verdad que ahí es donde uno entiende que mi lugar es ahí. Y yo sé que los realities es un arma de doble filo, te pueden amar o te pueden odiar. En tu caso... ¡Tengo las dos! Pero has recibido mucho insulto, mucho hate, la gente está como que, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque me la cambiaron muchos, incluso dicen, ¿cómo vas sorteando eso? Porque también es fuerte, porque incluso, y yo nunca he estado de acuerdo en eso, una cosa es el juego y otra que se metan con tu hijo y los comentarios que te dicen. ¿Cómo vas sorteando eso? Es fuerte y salí a la realidad de leer todas estas cosas, digo, ¿qué está sucediendo? Yo soy una mujer que sé quién soy, sé quién soy, con quién trabajo, con mi gente cercana, mi familia, y es fuerte, pero no le hago caso a gente que ni me conoce ni tampoco conozco. Y al final es energía, y la energía no se destruye y solo se transforma. Y entonces la atención está en mí y solo la recibo de esa manera. Y hay mucha gente también que me ama y ese es mi sustento y mi trabajo y quien soy es el que habla, entonces no hago caso.